Nuevo flash informativo de Contra la Casta. La inflación de marzo estaría cerca del 13%. El análisis del economista Alfredo Romano. Y está compleja por el tema de la ley bases. Es un tema central, o sea, es una representación del gobierno de poder llevar adelante decisiones que tienen impacto económico, no solamente político. Entonces, acá el problema, lo que nosotros estamos viendo es la ley bases va a salir, pero a costa de que también haya más derogaciones, que el gobierno entregue más plata a las provincias que por los primeros 3 meses del año no entregó literalmente un peso. Entonces, vos estás hoy teniendo una propuesta fiscalista muy dura con una corrección de 5 puntos del PBI, que es una barbaridad para un año, pero hay que ver si lo podés sostener en el tiempo. Entonces, tenés la contracara de decir, si yo quiero que la ley bases salga, que es fundamental para el apoyo que el gobierno necesita a nivel económico y político, bueno, tiene la contracara fiscalista. Entonces, ahí hay un tire y ajuste, que hay que ver cómo el gobierno lo puede manejar y que también va a ser un poco la representación de si el gobierno puede gobernar y llevar adelante medidas que están convencidos que las quieren llevar adelante, pero que después se tenga esa realidad. ¿Por qué es importante que salga la ley bases para que funcione? Mirá, Pancho, tiene muchas aristas, pero te diría que una muy importante es el tema de la gobernabilidad política, que está asociada con la política económica. O sea, la ley base, que ya tuviste la primera ley que no salió, que retiraron también el paquete fiscal, que eran dos puntos del producto, de recaudación extra que se podían sumar si se aprobaba, y en este caso no vuelve a salir, bueno, es un ajuste más duro, es un ajuste más duro y sabemos que este gobierno políticamente es débil, porque cuando vos ves las cámaras es débil, todavía no llegó a la elección del 25 y pudo sumar una mayor cantidad de legisladores. Entonces, con un gobierno débil, políticamente con poca experiencia y frente a un escenario crítico, porque tenés un ajuste fiscal muy importante, es un momento delicado, y vos ves que a poco la calle se está poniendo cada vez más difícil. Entonces, yo creo que en el corto plazo hay toda una sensación de que se está domando la inflación, de la cual yo estoy convencido que por ahora es únicamente un apretón del consumo muy fuerte, traje un gráfico. Sí, a ver, a ver el gráfico. No, pero me quedo con esta expresión, vos no crees que se esté domando sustancialmente la inflación. No, de ninguna manera. Y mirá, yo el mes pasado que vine, ¿te acordás que te dije 13.7 de inflación? No, fue 13.2, el REN decía 15.8. Sí, me acuerdo. O sea, nosotros estuvimos muy cerca. Y ahora... Y nadie decía ese número. ¿Es verdad? Nadie decía ese número. No, ahora va a dar entre 10 y 11, que es muy bueno ese número. Pero dos dígitos de inflación mensual, es una barbaridad. No nos olvidemos, en agosto del 22, cuando se fue Guzmán, se fue con 7 puntos de inflación y parecía una locura. Entonces, el tema también es de dónde venimos. De dónde venimos, de 25 o 30 puntos de inflación, parece que 10.11 es poco. 10.11 no es domarla ni de casualidad. Y todas las medias que se están tomando hasta ahora, van como digo, si vos ves, por ejemplo, qué pasó con el consumo. El IVA, por ejemplo, la recaudación del IVA, la baja es comparable con el inicio de la pandemia. ¿Qué te quiere decir eso? Ahí lo tenés al gráfico. Y a la derecha no se termina de ver todo. Si sacás el, por favor, eso, gracias. Diré, bueno, ahí estamos tomando una serie que va desde enero del 19 hasta febrero del 24. O sea, a la izquierda, enero del 19. Exactamente. A la derecha, febrero del 24. La caída es... Es una caída sustancial comparable al inicio de la pandemia. ¿A qué voy con esto? El consumo se ha retrotraído sustancialmente. Por otro lado, lógicamente, como decía, el tema fiscalista es un tema central. Y después es un tema que también, Luis, los últimos cuatro meses del año en la Argentina, el 2023, era, sálvese quién puede, en materia de precios. Preveían dólar a 2.000, a 3.000, a 1.500, a 4.000. Cualquier valor le ponían con mi ley. Entonces, que vos veas también una recomposición de algunos productos a la baja, es únicamente por esa nube o esa, perdón, esa burbuja que se generó especulativa y que tuvo, digamos, alguna corrección en estos primeros meses del año. Pero, nuevamente, las decisiones de política monetaria, para que tengan efectos sustantivos y que vos digas, el día de mañana vamos a convivir con una inflación razonable, comparable al mundo, 1, 2, 3 mensual, por lo menos 1 mensual, estamos absolutamente lejos y todavía esa propuesta no está sobre la mesa.